¡Chimpancé! ¡Como! Me dicen que esta noche lo vamos pa'l frente Gracias Abedio Piola la pasamos y la pula se prende Y una vez más, como dice Abed Me dicen que esta noche lo vamos pa'l frente Bien Piola la pasamos y la pula se prende Los cubiernos con las manos arriba dice Dale 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 No se escucha nada Pero que ya sabes ¿Cómo? Y que ahora pinta la ranchada que es la noche de nosotros y es difícil que nos pare De lo que ya sabes que es la noche de nosotros y es difícil que nos pare Todos los que son solteros, así en la mano, que no los veo Todos los que son solteros, así en la mano, todos los que vieron Todos los que son soltiros, allí la mano, que no los veo Todos los que son soltiros, allí la mano, todos los comidos Le dicen la culi suelta, llega a su casa cuando sale el sol En el baño ella es una esperta, bailando se sale de control Le dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta Le dicen la culi, 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 la A la gente de los bares, el que no sabe que lo cante, es lo que dice la suerte. Durra, 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 durra ver como jueves la burra. Durra, durra, durra que a los pibes son no gustas. Turra, 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 ver cómo jueves la burla Turra, 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 que a los pibes yo no duras Otra noche, en la que yo vamos a pasarla bien Otra noche, en la que me dispara y me abre Tú lo sabes bien, yo lo siento bien Y así que escucha que esta noche tú y yo Vamos a entrar en calor, vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y el mío, quitándonos ríos Otra noche, en la que yo vamos a entrar en calor Vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y el mío, quitándonos ríos Voy a meter el pie en el fuego, para tener más contacto Quiero ver tu cuerpo y salto con el sebo Pon en la gota, se igual te distinto Gracias ¡Fuertes los aplausos para todos! ¡Basta el aplauso de la tribuna para Chimpance! ¡Fuertes los aplausos para todos los chicos y para toda la banda! Saludos ¿Suscríbete? Baina los guachiturros, ¿no? El staff de bailarines Saluditos paraí para la gente presente Gracias corazón A la gente de San Pedro ayer, hoy anoche Escobar, La Plata Gracias a todos por el aguante ¿Vos a quién? Saludos A toda la gente de Hunter Rekord, Luca Yen Muchísimas gracias A Juan Manuel, a toda la gente de pasión A los guachiturros, los que se viene Muchísimas gracias a todos Dale, ok, seguimos con vos ¡Rama querido, dale, demonios! Muchísimas gracias